Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenos días. Es un gusto para mí por estar acá, en lo que fue también mi casa de estudio hace muchos años, hace como 300 años más o menos. Tengo 32 años, muy mal llevado, por eso me veo mayor. Y la verdad es que hablar en 10 minutos de tantas cosas que uno le gustaría decir es difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Yo quiero contarles que cuando yo era niño, estudié en el seminario Pontificio Menor, egresé de ahí, de ese colegio. Era un colegio en el cual yo convivía con todo tipo de estudiantes. Eran estudiantes, gente con plata, gente clase media, gente pobre. Habían compañeros de curso mío, que en esa época, estamos hablando del año de la década del 70, tenía compañeros de curso que eran de derecha, gente que era de izquierda, gente que era demócrata y cristiana. Por lo tanto, era una fauna bastante entretenida e interesante. Tú podías convivir con distintas personas, con distintas creencias políticas, con distintas creencias religiosas. A mí me formaron los curas y estoy siempre muy agradecido de ello. Sin embargo, cuando hablo de mi fe es difícil, no la tengo tan clara. O más bien no me la pregunto en realidad. Pero sí lo que me interesa y de alguna manera la cosa donde me formó el colegio es tratar de ser mejor persona. Y yo creo que eso es algo que todos queremos ser, mejores personas. Y si bien es cierto un eslogan, a veces es difícil. Y cuando les estaba comentando de por qué en mi colegio había gente de tantas partes, de tantas ideologías, de tantas creencias, es porque así era Chile. Chile era un país donde uno convivía con todo el mundo. Donde tú vivías en un barrio donde a pocas cuadras tenías una población y era algo normal. Yo vivía en Vitacura con Manquehue y a cuatro cuadras tenía la población San Luis. Una población donde estaba hoy día el Parque Arauco. Y había mucha gente. Yo recuerdo que de haber tenido yo unos 13, 14 años y hacía clases de matemática en castellano. Pero mi sensación en esa época no era que yo estaba ayudando, sino que yo estaba de alguna manera haciendo comunidad. Ellos eran parte de mi entorno, eran mis vecinos. Hoy día, después de traumática, golpe militar donde nos dividió a todos, empezaba el chileno a cambiar. El chileno empezó a sentir que el que pensaba distinto a él era un enemigo. Que había que combatirlo y que había que además cambiarle su manera de pensar. Y de alguna manera lo que ocurrió fue que se empezaron a formar guietos. Entonces la gente izquierda se juntaba con la gente izquierda. La gente derecha se juntaba con la gente derecha. Los católicos con los católicos. Los observantes con los observantes. Los ateos con los ateos. Y siento que se produjo una desconexión demasiado importante en nuestro país. En la cual la persona que piensa distinto a uno es enemigo. Y no es una persona a la cual uno puede aprender. Y por eso le decía el ejemplo en mi colegio. En mi colegio nosotros pensábamos de manera distinta, pero teníamos compañeros de todo tipo. Y eso era entretenido. Había un aprendizaje ahí. Y hoy día la sociedad nos tiene inmersos en un espacio de libre mercado. Donde no solamente el problema es económico, sino que es cultural. Es de la cabeza. Nos dicen que tenemos que ser unas verdaderas pymes de nosotros mismos. Que tenemos que sacarnos rentabilidad a nosotros. Cuando somos seres humanos lo que queremos todos es ser felices y vivir en comunidad. Y entonces ese paradigma, el paradigma de hacer comunidad, que era lo que yo tenía cuando joven, se perdió. Y yo creo que de alguna manera, ustedes que son jóvenes, tienen que ver la manera de poder recuperarlo. De que nosotros sintamos que la gente distinta a uno no es que tenga problemas, sino que es parte de nuestro problema también. Está inmerso entre nosotros mismos. Mucha gente que se contenta con ser solidaria, con hacer una campaña, digamos, de ayudar a los pobres o de construir casas. Y el problema es cultural. Nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos que entender que la única manera de ser como cristianos, que es la palabra que queremos usar hoy día, es justamente entender que tenemos un hermano al lado. Pero un hermano de verdad. No una persona a la cual queremos ayudar. Y por lo tanto tenemos una relación más bien distante con esa persona. No, tenemos que pensar que es un hermano, pero un hermano de verdad. Yo siento que hoy día en nuestra sociedad, donde el éxito es lo más importante, donde ganar plata es sinónimo de que tú eres feliz. Donde es bien poco lo que importa cómo estás tú. De verdad, profundamente. Cuando a gente adulta le preguntan cómo estás, generalmente hablan de trabajo. ¿Cómo estáis? Bien, medio de la raja. Pero esa es la raja que tiene que ver con lo laboral. No tiene que ver con lo afectivo, no tiene que ver con las personas. No tiene que ver con lo que estamos sintiendo. Entonces yo creo que hoy en día que la globalización nos tiene complicados. Porque como que pertenecemos al mundo, pero finalmente no pertenecemos a nada. Y los guetos de los cuales he hablado también son cosas que nosotros tenemos que luchar contra ellos. Por ejemplo, a mí me produce mucha rabia que nosotros estemos constantemente etiquetando a nuestros hermanos. ¿Con qué facilidad le decimos a la gente flight? La gente ya no va a ninguna parte porque, no sé, tú le preguntás, ¿cómo estuvo la fiesta? Puta, lleno de flight. ¿Dónde fuiste a veranía? A tal parte. ¿Cómo estuvo? Puta, lleno de flight. Y una necesidad como de flightear a la gente que va más allá de lo razonable. Porque estamos generalmente siendo etiquetando. Entonces, este es el momio, este es facho, este es comunista, este es ateo, este otro es creyente, pero si es creyente pasa a ser inmediatamente pechoño. Entonces todo lo que tú quieres ser es generalmente denigrado por la persona que no piensa como tú. Y yo creo que eso es lo que nosotros como juventud tenemos que, no yo, digamos, pero aprender. Una persona que es distinto a uno no es un enemigo. Es una persona con la cual uno puede aprender muchas cosas y puede enriquecerse con ella. Yo siempre he dicho, y de hecho para algo lo hice, digamos, cuando escribí Pitucas sin lucas, hice un personaje que se llamaba Lalita, que era un personaje que efectivamente roteaba a todo el mundo. Y se transformó en ícono, empezaron a salir los memes famosos, estas cosas de la clase media, que fue una frase que a mí me parecía interesante. Que cuando la niña chica le preguntaba a su abuelita si iban a ser pobres, ella decía, no, peor, clase media. Y ahí apareció esa frase que fue icónica, digamos. Y yo justamente lo que quería hacer era darnos cuenta que hay una persona que puede estar roteando, que es como el deporte chileno, a las personas por cómo son, por su condición social, por su manera de vivir. Y lo hice a propósito porque me interesaba, digamos, tocar un tema que era el clasismo chileno. Esta necesidad que tenemos de andar etiquetando a las personas. Hacernos una idea de cómo son. ¿En qué colegio estuviste? En tal parte. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu apellido? Ah, ya, este gallo es más o menos de estas cosas. Es así. Entonces, eso lamentablemente cada vez es peor. Y ustedes tienen que, de alguna forma, romper con esas barreras, porque son barreras que se han ido poniendo cada vez más duras. Para mí, uno de los mayores logros, que fue lo de la marcha de los pingüinos, no fue necesariamente lo de la educación, que sí es importante. Pero sí se produjo un fenómeno interesante, que fue que en la calle se juntaron, después de mucho tiempo, todas las clases sociales. Y habían cabros del Colegio San George, del Liceo 14, del Liceo de Aplicación, y del Instituto Nacional, y del Carmela Carvajal, y de la Giroet, etcétera, etcétera. Y estaban todos ahí en la calle. Claro que era la educación, pero se juntaron. Esa posibilidad hoy día se ha perdido. A veces en la universidad uno es capaz de lograrla. Pero no siempre ocurre así. Y yo creo que hoy día un aporte, digamos, a la humanidad es dejar de cuestionar a la gente que piensa distinto, tratar de no ser tan duro con las personas que son distintas a nosotros, no etiquetarlas, no andar rodeando, no andar flighteando a todo el mundo, no andar tratando de establecer diferencias entre nosotros. Sino que, por el contrario, tratar de encontrar los puntos en común. Por eso yo decía que cuando yo era niño, vivía en un sector, obviamente, que era Vitacura, pero donde estaba, había visto a todo el mundo. Y convivían toda la gente. Y era bastante más cercano. Uno sentía que la gente tenía un problema, y para mí no era un problema de uno. Hoy día, la idea es como alejarlo, por lo tanto, para no verlo. Para mí, como hoy día, como guionista, trato en generalmente en mis teleseries de poner temas que puedan ser relevantes para la sociedad. Acabo de tener una teleserie que se llamaba Pobre Gallo, donde se casaba una mapuche con un paco. Donde se casa también una cuica con un mapuche. Y ese tipo de cosas son interesantes. Son interesantes el punto de vista que, por lo menos, hace que la gente visualice que el juntarse no es algo, como de alguna manera nuestra sociedad nos ha inculcado hoy día, algo que hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la diversidad. No hay que tenerle miedo a pensar distinto, a ser diferente. Creo que hay que convivir y no ser tan duro recriminando a la gente que piensa distinto. Hay como una necesidad hoy día, que también tiene que ver con la clase política, de tratar como de convencer a la gente de que piense como uno. Por miedos también. Porque uno muchas veces siente miedo de que la gente piense distinto. Por eso se transformaron los guetos. Y yo pongo a mi niño en un colegio donde ojalá todos sus compañeros sean iguales a mi hijo. Para que no me lo vayan como a mosquear. Y eso va para todos lados. Hay colegios de derecha y hoy día hay colegios de izquierda. Entonces, yo siento que ustedes, como jóvenes, tienen esa posibilidad de cambiar la cabeza. Cuando uno habla, por ejemplo, de la sociedad libre de mercado, más que la cosa económica, es la mentalidad. Es la mentalidad que nos han cambiado. No puede ser que nosotros estemos siempre pensando en que somos una empresa, como seres humanos. No, somos seres humanos. No puede ser que lo único que nos hablen es del crecimiento, cuando lo más importante es el desarrollo. Nosotros no seguimos creciendo hasta medir, no sé, por 14 metros. Llega un momento en que paramos y nos empezamos a desarrollar. Pero obviamente siempre es más evaluado el crecimiento. Y nos hablan de crecimiento y no nos hablan de las personas, no nos hablan de la gente. Está todo el mundo preocupado del crecimiento. Hasta gente que ni siquiera entiende lo que es el crecimiento, está preocupado del crecimiento. Entonces, yo creo que hoy día, donde la globalización es tan fuerte, donde de alguna manera estamos invadidos por los medios de comunicación, hay que tener ojo. Ojo con lo que nos dicen, ojo con lo que nos piensan. Creo que cada uno es un ser humano y la gracia es su particularidad. Esa particularidad hace que después todos seamos personas más felices conviviendo en comunidad. Yo creo que es muy importante defender la comunidad. Cuando decimos que somos chilenos, tiene que ver con eso, con la comunidad. Contar con la gente que uno quiere y con la gente que también no conoce. Y ser solidario, no solamente por el eslogan y ayudar en la Teletón, sino que es una cuestión del alma. Aquí es muy importante el alma. Yo puedo hacer una donación por internet y con eso ya me siento tranquilo. Y yo creo que no es la idea. Yo creo que a veces es mucho más importante un gesto, una mirada, una cercanía. Tomarle la mano a una persona. Bueno, no quiero alargarlos más porque hay mucha gente más que quiere hablar. Así que muchas gracias. Espero que algo les haya servido desde el punto de vista de que nos conocemos un poco más. Por lo menos tienen la visión de una persona mayor que ustedes. Así que muchas gracias. Gracias.